Lululú Nicolén, la fiesta va a comenzar, los gitanos se van de juerga y se ponen a bailar Bum 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 Nicolén, la fiesta va a comenzar, los gitanos se van de juerga y se ponen a bailar Lululú Nicolén, la fiesta va a comenzar, los gitanos se van de juerga y se ponen a bailar Bum, bum, bum y coleg, la fiesta va a comenzar, los guitanos se van a desholyar y se ponen a bailar. La fiesta va a comenzar Los guitaros se avalen al gas Y se ponen a bailar Bum 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 Señorita, señorita Señorita, venga a bailar Señorita, señorita Señorita, venga a bailar Señorita, señorita Tiqui tiquiti, ven ven, señorita mega bailar Tiqui tiquiti, ven ven, señorita, señorita Tiqui tiquiti, ven ven, señorita mega bailar